Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, paso por aquí para decirles que es impensable para mí publicar el video que les tenía preparado para hoy. Mi país, Venezuela, está pasando por un momento muy, muy crítico. A mi gente la están masacrando, no solo aquellos que ayer luchaban para permitir que entrara la ayuda humanitaria. Al resto del pueblo lo masacran todos los días de hambre, de enfermedad, de tristeza y de humillación. Son días de mucha tensión. Yo estoy afuera, pero mi familia está en Venezuela y también mi corazón. Les pido que tengan a mi país y a mi gente en sus oraciones. Tengo fe y esperanza de que poco a poco las cosas volverán a su curso. Nos vemos la semana que viene en un próximo video. Les mando un beso enorme hasta donde quiera que estén. Adiós.